Muy buenas gente, aquí de congelatus, estamos en un nuevo vídeo de www.supercard ¿Cuánto hacía que no grababa supercard chicos? ¿Cuánto hacía que no grababa supercard? ¿Cuánto hacía que no subía nada de supercard al canal que no fuera resubido de directo? Si que es verdad que últimamente en directo estoy jugando mucho Pero lo que es envidio, en ult hace mucho que no juego, así que... Hola gente, ¿qué tal? Para empezar pedir perdón porque esta semana no pude hacer directos Se me juntó mucho trabajo con problemas familiares, tuve que estar... Operaron a mi abuela, así que tuve que estar con la familia Y hoy os traigo un vídeo muy 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 especial, así que vamos de una Nos metemos aquí en mi cuenta, hoy empieza en unas 2, 3, 3 horitas En 3 horitas el War Games del señor de Triple H No subí vídeo el gigantes, lo sé, pero bueno, tenemos la carta de Triple H Es preciosísima esta puta carta, o sea, es increíble Si queréis probar con alguna imagen, podéis probar con alguna imagen Pero es que no hay ninguna imagen mejor que esa O sea, es la imagen perfecta La del señor Triple H, yo que sé, por ejemplo Esta podría también estar bastante, bastante bien A ver qué más hay por aquí Esta también es bastante, bastante chula Epicarda Y por ejemplo, la otra de Rosamiel 36 con la cabeza También está muy guay, pero es que... Chicos, ¿dónde vais? ¿dónde vais? Si es que esta imagen es... ¡Wow! Es perfecta Vale, pues la cosa es, chicos Aparte de que tenemos aquí el War Games Que sabéis que es un evento que no me gusta demasiado ¡Meh! Tenemos varias cosas por hacer Como estáis viendo en el título Lo primero es que esto va a ser un pack opening De esto, de los anillos Que esto lo tuviéramos Cuando salieron las cartas especiales Del señor de... Del señor de Stone Cold Y pudiéramos conseguir estas cartitas Del bueno de Austin Así que a ver si tenemos suerte Y nos sale Primero, antes que nada Vamos aquí y vamos a reclamar Las recompensas del Gigantes Del Giants Que no las he reclamado Así que a ver si tenemos algo de suerte ¡Pow! De momento nada Pero bueno Este creo que es de plata Así que ¡Pow! Jeff Hardy Jeff Hardy Y de momento nada Por favor Algo de suerte ¡Pow! Creo que Roderick Strong Hace plau ¡Pow! Pues gente Me da Me da a mi que Empezamos el pack opening Con la suerte Típica Típica Conge suerte O sea que Típica Conge suerte Perfecto para mi Es la carta de Ah pues no Pues no sé de que evento fue Pero fue carta de algún evento El señor de Roderick Strong Así que Pues 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 igual lo di de comer Incluso Igual lo di de comer Yo ya no sé Ni 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 que cartas tengo Ni que cartas no tengo Chicos Eh En fin Vale pues Venimos aquí Y quedan 51 minutos Para poder Reclamar Esto de Rule the Ring Que sacaron Han sacado Esta carta de Mr. T Que está Muy chula La movida es que También nos pueden salir Estas cartas De Mick Foley De Andre the Giant De Bobby Lashley Y de la señorita Alexa Así que a ver si tenemos suerte Y nos sale El señor de Mr. T Por cierto Esto lo puse por Twitter Pero tampoco lo vise por aquí Hemos llegado chicos A las 6.000 cartas De catálogo Eh Son muchas cartas Dios eh 6.000 estrellas de catálogo Chavales 6.000 estrellitas Y ahora si Sin enrollarme más Vamos a jugar Este chisme De los anillos Así que esperemos Tener suerte Eh Los que no sabéis Cómo va Básicamente giras la ruleta Y si vuelves a caer En el mismo sitio En el que giraste después Pues pasas al siguiente anillo Básicamente Así que Vamos allá Elegimos una casilla Vamos a hacer esta por ejemplo Girando 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 Vale Esto es una puta mierda Pow Cartita vanguardia Vale Y si ahora Volvemos a girar la La No Vale Acabamos de tirar 500 créditos Chicos Yuhu La movida es que esto Te lo guarda Es decir Ahora como veis Este está por aquí Entonces si caemos en la flechita Pasamos al siguiente anillo Vamos a ir aquí chicos Por favor Ojalá tengamos un poquito De suerte Elecciones Le han subido el precio Por cierto En fin Vale Vamos otra vez al primero Bien 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 Y si 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 Vale Pasamos al siguiente anillo Perfecto Al llegar al último anillo Es cuando nos dan La recompensa Tocha De Bueno Más elecciones Gracias La recompensa Tocha De 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 las cartas De esas fuerzas Vale Vamos a volver al primero No Fuck that shit Men Vale Vale Ok 35 elecciones Nos acabamos de gastar Mil créditos en esto Chavales En fin Yo quiero conseguir mi Mr.T Así que vamos a darle Cañísima Vale Aquí vamos a darle 3 al tercero Por favor Pasa 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 No va a pasar No llega No llega No llega No llega Un apoyo Chicos Un apoyo Un apoyo Madre mía Madre mía Los apoyitos Chicos Madre mía Los apoyitos Chicos Vale Vamos a darle al del medio Bien Por favor Por favor Por favor Por favor Bien 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 No 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 Fuck Potenciadores Creo Ah Biggie Vale 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 Venga Siguiente tirito Chicos Vamos aquí al tercero Lo han complicado Bastante Lo han complicado Bastante Chicos Llevamos 1500 créditos Y no hemos conseguido Una puta mierda No hemos conseguido Una puta mierda Pero en fin Volvemos Aquí no perdemos la esperanza Quiero mi mister t Y Estas de coña Tío Estas de puta coña Es que aparte Las recompensas que te dan por el medio Son basura Las recompensas que te dan por el medio Son tanta basura Son tanta Tanta basura Coleccionista de créditos Que pasa Me dan supercoins ahora Estas de puta coña Ah vale 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 Que susto Que susto Ah bueno Me puede dar aquí La supercoin Está aquí Ah pues si Lol Chaval Pues que spoiler Me acaba de hacer Que spoiler Me acaba de hacer Loco Osea 250 supercoins Pero que spoiler Me acaba de hacer Osea Me acaba de De decir Que mi recompensa Eran supermoneras Como media hora antes En fin Vale Chicos Nos quedan dos anillos Nos quedan este y el siguiente Y ya tendríamos las recompensas Vamos a darle aquí al medio Vale Bien Nah Este no llegamos No llegamos Por encima nos da esto Que es una puta mierda Pum Aleister Black Que nada Y Sensational Sergi Que nada Vale Ahora Que Ah vale Llegamos al máximo Vale Si Llegamos al máximo De anillos por girar Como veis Esto es una puta mierda Ay Como se van los créditos Como se van los créditos Eh Pum Venga por favor No tío No tío SummerSlam 19 Aún por encima SummerSlam 20 En fin En fin En fin Supercard Supercard Vale Venga 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 Si 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 Quédate Bien Pasamos al siguiente Ah Como hay otro más Vale Chicos Confirmamos Que esto No es Como Con el señor De Stone Cold Con el señor De Stone Cold Creo que gastándome 6.000 Lo saqué Fortalecido A más uno Y ahora estamos Viendo que Ni de coña Como se puede ser tan desgraciado Bro Como se puede ser tan desgraciado Vale Pasamos al siguiente anillo Venga Ah que aún queda otro más Pero iros a la mierda Iros a la mierda Y ahora venga Chicas Ahí va Aquí me dará Una biomecánica Ni eso Ni eso En fin Vale Vamos aquí Eh Pum Bien Vamos 33% de posibilidades Si No Bro Como puedo tener Tan mala suerte Como puedo tener Tan mala suerte Por favor Bien Vale 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 Paramos Por favor Déjame Por favor Suerte Suerte Eh No sé si me deja una tirada más Pero vamos a estar en la siguiente tirada Al 50% Pum Vale Y por favor Ah que no Pero bro ¿Qué me hace jugar otra vez para uno? ¿Qué me hace jugar otra vez para uno? No brother Chicos Ahora ya me da igual Porque total Venga Que sí Que muy bonito Ander gigante John Cena Y chicos Ah bueno Espérate Que aún podemos palmar Si me sale Vale Vale chicos Tenemos recompensas Por favor Rezad Porque no salga Mr. T Rezad Rezad Pausad el vídeo ahora Y poned en comentarios Que creéis que me va a salir Como no me salga Mr. T Me voy a enfadar mucho Como no me salga Mr. T Me voy a enfadar mucho ¿Cuánto nos hemos gastado? Nos hemos gastado como 3000 créditos O por ahí ¿no? Nos hemos gastado como 3000 créditos Así que Con 6000 créditos la puedes conseguir bro Approx Creo yo I think Así que Bueno oye Nos hemos llevado esto Y mucha morralla Mucha mucha morralla Que no queremos para nada Pero Y que además ya la teníamos toda ¿Verdad que sí? Efectivamente la teníamos toda Así que Así que nada Pues chicos Aquí lo tenéis Al señor Mr. T Vamos a entrenarlo Para ver que potencia tiene Pues mira Nos han dado 10 cartas No tengo que dejar de 10 bro 10 cartas Bemoz Vamos a daslas todas Subimos al 94 Ok Enjambre y mecánica alimentaria Aquí bueno Aquí igual Con darle esto Nos llega Efectivamente Y se nos pondría chavales ya Con 6.700.000 de potencia Creo que nos entran En los mazos O sea Nos entran en los mazos Por ejemplo en Road to Glory Vaya si nos entra O sea En Road to Glory Se nos pone por encima Ya esta carta simplemente Básica Ya es mejor Que las 137 Pro O sea que Ojito eh O sea una carta de estas Ya le saca Fijaos En las mejores estadísticas Le saca 500.000 A Y esto está sin entrenar Y sin equipación O sea le saca como 500.000 En cada estadística A las cartas normales Lo cual es una puta Locura Chicos ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Decídmelo Lo quiero saber ¿Somos leones o huevones? Lo quiero saber Quiero, 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 quiero ¿Por qué estáis diciendo huevones? ¿Por qué estáis diciendo huevones? Aquí somos putos lions Motherfucking lions Vamos a sacarnos Este puto Mr. T en pro Vamos allá Vamos allá chicos Seis anillos Estamos en el anillo uno A ver si tenemos suerte Y la sacamos pronto Que conste que esto no lo tenía preparado O sea yo te En mi cabeza Creedme chicos Que en mi cabeza Mi intención era sacarme un Mr. T No sacarme dos Así que Así que A ver, a ver, a ver, a ver Pum Vale A ver si tenemos suerte Si tuviéramos suerte Si Por uno Me cago en su puta madre Vale Tyler Breeze Me la sudas amigo Venga Siguiente Va por favor Pum No Mierda Vale Pues tres cartas primitivas Que no nos valen para nada Venga chicos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Va, 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 va Tenefe, tenefe Confiad Confiad en la suerte Confiad en el corazón De las cartas Supercoins Bueno Dentro de lo que cabe Es la recompensa Que más me gusta De lo que hay aquí Dentro de lo que cabe Es la recompensa Que más me gusta De las que hay aquí Así que vale Aquí Chicos Chicos Estoy gastando Me acabo de gastar 500 créditos En 100 supercoins Así soy Me da que esta chicos No es la Me da que este Que este Mr. T No es nuestro Mr. T Venga va, va, va Vale, ahora si Pasamos Danilo Bien Venga Chicos va Confiad Corazón de las cartas Pero porque me das apoyos Joder si es lo peor Que me puedes dar Tío Es que es lo peor Es lo fucking peor Por lo menos con el otro Igual tengo alguna carta Que me hace pro En esto ni eso Vale Vamos aquí Bien Giramos Va, 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 va Bien, 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 bien Va chicos Nos queda una tirada creo Bien Volvemos al primero Confiamos Supercard, supercard, supercard Venga va Estamos en el anillo 3 Estamos en el anillo 3 chicos Va, va, va Cruzamos dedos Cruzamos dedos Viene bien Viene bien Viene bien Venía bien Venía Venía Cumpleaños Que no nos vale para nada Venía bien chicos Venía bien Venía bien Vamos aquí Vale Confirmamos que supercard Está de No está de quiero Supercard no está de quiero chicos No está de quiero Supercard está No hombre No Me está trolleando Supercard un poquito Me está tocando un poquito Lo que vienen siendo Los huevos por abajo Me está tocando Los huevos por abajo Supercard Vale Venga Pasamos al siguiente anillo Por Dios Really bro Really Really En serio Me estás hablando Fucking en serio Va Primero En fin Yo chavales Me jubilo Yo me jubilo Y de paso Pongo a cargar el ordenador Que no sé por qué Me acabo de dar cuenta De que no lo tengo cargando Chicos Por Dios Como se puede tener Tan mala suerte Como se puede tener Tan puta mala suerte Tío Pues nos vamos a quedar Muy pobres Bueno a ver Nos vamos a quedar Medianamente pobres Iba a decir muy pobres Pero tampoco Ahí es como El Tito con G Hace cosas muy mal Nunca tiene suerte Y por eso Nunca le sale a la primera A ver Si ya ahora Si ya ahora No pasamos de Si ya ahora No pasábamos del anillo Yo ya Yo ya Ya yo Ya yo Ya yo Bien 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 No Porque te pasas Why do you pass De chisme Why do you pass De chisme Me cago en tu puta madre Eh Y ahora qué Venga va Confiamos Es imposible Tío Es imposible Esta puta Me voy a quedar más pobre que la mojama Por intentar sacarme el Mr. Tembro Y aún por encima ni siquiera Yo me cago en todo mi puta madre Supercar Vale, bien Venga, por Dios, pasa el chisme ya En serio Vale, bien, joder Vale, va Anillo 5, venga Con un poco de suerte para la siguiente la pasamos En este ya es imposible En este ya es imposible pasarnos el tal Pero con un poco de suerte para la siguiente Nos pasamos el entero Vale Por favor, primero Bien, va, 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 chicos Va, cruzad dedos, cruzad dedos, cruzad dedos Nada, ni de coña Ni cruzad dedos, ni pollas, tío, esto es increíble Esto es increíble y me están saliendo todas las Me están saliendo todos los apoyos, todos Todos los putos apoyos me están saliendo Todos Es que, a ver, las recompensas son una puta mierda Esta creo que no la tenía Pero las recompensas son una puta mierda Chicos, por favor Recemos para que este sea el último El último rule de ring Venga, venga, bien, pasamos al siguiente Va, 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 va ¿Vale? ¿Ok? Venga, venga, venga Vale, 50%, chicos, 50%, 50% Bien, sí, 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 we got it Y ahora rezad porque sea Mr. T Y ahora rezad porque sea Mr. T No sé si va por nivel O sea, no sé si me puede salir alguien que no sea Mr. T Como me salga alguien que no sea Mr. T Me tiro por la ventana Como salga alguien que no sea Mr. T Me tiro por la ventana, tío Por favor, rezad En 3, 2, 1 ¡No! Me hace pro Me hace pro Supercard ¡Me cago en tu puta madre!